Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Guadalajara se enfrenta al Querétaro Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá al Querétaro Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido y de la información y la mejor previa, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, continuando con la actividad dominical de la jornada número 5 Y en esta ocasión cracks, el equipo del Guadalajara recibe en cancha del Estadio Acron a los Gallos del Querétaro Así es amigos, tremendo partidazo tendremos Y bueno, por un lado amigos, tenemos al equipo local Como recordaremos, las Chivas vienen de visitar al equipo de Juárez En esa ocasión amigos, las Chivas terminaron por imponerse 2 a 1 en el marcador y terminaron por vencer al equipo de Juárez Los encargados de anotar los goles para las Chivas fueron Víctor Guzmán y Carlos Cisneros Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro El Querétaro se debió de haber enfrentado al equipo de Cruz Azul, pero su partido fue reprogramado Amigos, en la tabla general, encontramos al Guadalajara en la posición número 7 con 7 puntos Mientras que el equipo de Querétaro, los Gallos se encuentran en la posición número 16 con 2 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el Querétaro Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal, por la plataforma de VIX Y dará inicio a las 5 de la tarde Y recuerden, este partido amigos se jugará el domingo Cracks, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video